Para el Colegio Médico, la pandemia del coronavirus empieza a dar signos de esperanza en el país. Esto debido a que, según un estudio realizado, las consultas por COVID-19 han presentado una disminución en el sistema hospitalario. El Nacional Zacamín ha cerrado espacios donde antes eran ocupados por pacientes con sospecha de COVID-19. El Hospital del General, en el área de emergencia, también han cerrado espacios donde antes se atendía. El Hospital San Rafael. Aunque esta buena noticia que refleja este galeno se contradice con las cifras de casos y muertes por coronavirus que a diario publica el gobierno, algo que desde su punto de vista son números que se manejan con un enfoque político tendencioso. Que los políticos están manejando una crisis de salud pública para sus propios intereses, intereses electorales, hay que decirlo. Entonces, desafortunadamente en este momento nos encontramos en una lucha de poderes políticos entre el Ejecutivo y el Legislativo. Hasta el momento, El Salvador tiene registrado más de 20.000 casos confirmados de COVID-19 y ya reporta arriba de los 500 fallecidos. Y es que los especialistas en salud dicen que este es un primer paso para ponerle fin a la pandemia del coronavirus que tanto dolor y luto ha dejado a las familias salvadoreñas. Y recuerda que si ya venciste el COVID-19, puedes convertirte en un héroe 503 donando tu plasma. Eduardo Márquez, Cadena Megavisión. Gracias por ver el video. Gracias.